Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado del capítulo tercero de San Marcos. Después de las escenas de controversia que hemos visto entre nuestro Señor Jesucristo y sus adversarios, sobre todo del partido de los fariseos, pareciera que hay un descanso, hay un momento de júbilo en lo que encontramos en el pasaje de hoy. Porque de lo que se trata es de la inmensa popularidad, la acogida maravillosa que tiene nuestro Señor, no solamente en Galilea, sino también en Judea, en Transjordania, en Idumea y en la región de Tiro y Sidón, según enumera juiciosamente San Marcos. Es decir, maravilla sobre maravilla. Qué acogida era tanta, pero tanta la gente que llegaba, que Cristo mismo, con un buen sentido de realismo, manda que le preparen una lancha para predicar desde una lancha en el agua. Y la razón es, no fuera a suceder que la gente lo estrujase. Se ve que se apiñaban en torno a Él. Nos dice el Evangelio, es que se le echaban encima buscando sanación. Tres lecciones podemos tomar de aquí. Primera, las inmensas necesidades del ser humano. Allí donde aparece la bondad, allí donde aparece el amor, allí donde se ve una puerta para la salud, para la curación, allí muy pronto, muy muy pronto, llegan multitudes y multitudes de enfermos. La humanidad está enferma. Los corazones están enfermos. Las familias están enfermas. Muchas personas, muchas personas, en su mente, en su corazón, en su pasado, tienen dolorosas experiencias, heridas abiertas, algunas de ellas infectadas. Es la realidad. Era en tiempos de Cristo, es en tiempo nuestro. Y yo creo que esto debemos recordarlo, porque despierta en nosotros realismo y también despierta compasión. En mi proceso vocacional ha tenido una gran influencia, mayormente positiva, considero, la renovación carismática católica. Y una de las cosas que amo de la renovación es ese lenguaje frecuente, amoroso, permanente, sobre la sanación, invitando a todos para que, como en tiempos de Cristo, podamos encontrar en Él nuestra salud. Ese es un primer punto. Segundo punto. Las multitudes tienen sus necesidades, las autoridades tienen sus teorías. Los fariseos, por ejemplo, que eran autoridad, tenían sus teorías sobre cómo debía llegar al reino de Dios. Pero Dios es el único que conoce, que escruta los corazones, y es el único que puede responder a las necesidades reales de esos corazones. A mí me preocupa esto quizás porque, gracias a mi comunidad, he tenido oportunidad de recibir una formación amplia en el camino de la fe, con una licenciatura en filosofía y ciencias religiosas, con mi grado de teología, con maestría en teología sistemática, con doctorado en teología fundamental. Pues se puede decir que he tenido ocasión de recibir bastante, muchísimo. Pero no se me debe olvidar a mí, ni quiero que se le olvide a nadie, que hay un peligro en toda esa formación, y hay un peligro en escalar todas esas torres intelectuales. Y es que a veces nos quedamos hablando entre nosotros, y se nos olvidan las necesidades de la gente. O a veces creemos que somos representantes de la gente, y resulta que la estamos traicionando. Una vez estaba yo en el santuario de Chiquinquirá, y se acerca una persona a confesarse, y me dice, Padre, yo acabo de confesarme. Porque uno siempre pregunta, ¿hace cuánto tiempo se confesó? Y la persona me dice, yo acá, es que yo acabo de confesarme, Padre. Y le digo, ¿y entonces qué desea? Y me dice, confesarme bien. Porque es que hablé con el otro Padre, y todo lo que yo le decía, me decía que no era pecado. Y todo me decía que era normal. Y que era normal por mi edad, y que era normal por mi desarrollo. Entonces, fíjate, este padrecito, que había confesado a esa persona, seguramente tenía muchos estudios de teología, y tenía muchos estudios de cómo, pues, el pecado tiene una cantidad de atenuantes. Seguramente tenía muchas teorías en su cabeza. Pero este hombre se daba cuenta, no me está confesando bien el cura. Este cura no me está confesando bien. Entonces, date cuenta cómo a veces podemos caer en el peligro de que nuestras teorías no están respondiendo a las necesidades reales. Porque lo que en el fondo necesita el corazón humano es lo que pide Cristo, y lo que otorga Cristo. Conversión, obediencia a la voluntad de Dios. Así nos la pongan muy fácil para pecar. Así haya sacerdotes u obispos que ponen muy fácil el pecado, o que le quitan drama al pecado. Hay algo en el corazón humano que dice mi verdadera necesidad. No está en un perdón barato, sino en una conversión así sea costosa. Y el tercer elemento para destacar, es el engaño que a veces hay detrás de estas multitudes. Cuando se trata de nuestros intereses, todos corremos detrás de Cristo, para que me ponga un parche, y yo pueda seguir andando. Pero yo sigo al timón. Cuando Cristo dice, es que no se trata de eso. Es que soy yo quien quiere llevar el timón. Soy yo quien sabe hacia dónde debe dirigirse tu barco. En ese momento, ah, ya oramos de otra manera. En ese momento Cristo a veces se queda muy solo. Son reflexiones que nos invitan a profundizar nuestra vida cristiana, avanzar en nuestra fe, y llegar a ser un día verdaderos discípulos. Gracias. 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 Gracias.